no ha dejado más jungla saludos Mel linda un abrazo grande que te mejore porque siento que sería incómodo para ella y para mí aunque seguimos siendo amigos háblale 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 tranquilo háblale tranquilo no pasa nada no te va a morder si sentís que se hace raro la conversación no hables más y listo simplemente o pasá página o hablá no pasa nada boludo que va a pasar pasa absolutamente nada si la loca se pone cortante y bueno cosas que pasan ahem